de la ciudad de San Arate. Buenos días, Amílcar. Iniciamos esta mañana, iniciamos esta semana con noticias fuertes en el Departamento del Progreso. Muy buenos días. Muy buenos días, Amílcar. ¿Nos escuchas? Sí, muy buenos días. Sí, buenos días. Cuéntanos acerca de esta situación. Ya la estábamos presentando a nuestros televidentes, que las autoridades y tanto los vecinos y personas que también transitaban sobre esta jurisdicción de San Arate del Progreso fueron sorprendidos a esta hora de la mañana con el hallazgo del cuerpo de una persona. Y nos encontramos sobre la carretera de la Atlántica, específicamente sobre el kilómetro 50.5, jurisdicción del municipio de San Arate. Personas alestaron a cuerpos de software bomberos voluntarios del municipio de San Arate sobre un cadáver que se encuentra a la orilla de la carretera. Nos encontramos con bomberos voluntarios de la 70 compañías, que nos están a conocer cómo recibieron esta llamada y qué ellos han podido observar. Buenos días, Mary. Buenos días. Bomberos voluntarios de la 70 compañías. Hoy en día fuimos al estado de kilómetro 50.5, Ruta del Atlántico, donde se encontraba una persona de sexo femenino tirada en la cita estática. Al hacerle la evaluación correspondiente, se constató que presentaba varias heridas por proyectil arma de juego en distintas partes del cuerpo, las cuales le quedaron la vida. La bebé oficia vestía pantalón de lona celeste, marchado, cruza de color corinto, sudadero celeste, tenis tipo chapulines, cafés con blanco, de aproximadamente 25 años de edad. Esa es la información que hasta el momento se tiene por parte de bomberos voluntarios y ya la presencia de la Policía Nacional Civil también, pero sí ya se ha notificado al Ministerio Público para que se dé presente, que se haga presente acá en este lugar y poder determinar las verdaderas causas de la muerte, aunque aparentemente, según información que se tiene por los socorristos, presenta algunas heridas, posiblemente por fin de arma de fuego, y esto es lo que está sucediendo acá, sobre la carretera del Atlántico, donde esta fémina se encuentra fallecida. Amílcar, muy buenos días. ¿Tú nos podrías describir lo que hay en los alrededores? Porque muchas veces en las carreteras, en los alrededores hay aldeas, hay viviendas, o son terrenos así vacíos, baldíos, debo decir. ¿Será que en este punto llegaron a tirar el cadáver como lo ocupan en muchas ocasiones? Pues estamos a 5 kilómetros del casco urbano del municipio de San Arate, pero sí también a 2 kilómetros hay unos bares y restaurantes sobre el kilómetro 46, ahí también se han dado hechos de violencia, y San Arate que está a 5 kilómetros de ella, está con dirección hacia el norte, esta madre está a la orilla de la carretera con dirección hacia el norte, pero son estos dos lugares que pueden estar más cercanos. Hay una población llamada El Carrico, pero está bastante retirado del lugar, más que puede pensar que hubiese sido quizá tirada en este lugar y le dieron muerte quizá en otro lugar y posteriormente es tirada acá a la orilla de la carretera, pero lo que tendrá que determinar será ya la investigación del Ministerio Público, no hay viviendas cercanas, tenemos a 2 kilómetros donde no hay viviendas, pero sí hay unos comedores y restaurantes, y pues tendría que hacerse la investigación cómo pudo haberse dejado este cuerpo en este lugar. Amilcar, muchas gracias por la información, vamos a estar muy pendientes al momento en que lleguen las autoridades del Ministerio Público para que ellos puedan realizar los plictajes correspondientes y determinar si esta persona lleva consigo algún documento de identificación que pueda dar con el paradero de alguno de los familiares para indagar qué fue lo que sucedió, si esta persona tenía algún tipo de amenazas, que es la primera hipótesis que se tiene hasta el momento. Otra, como ya lo mencionabas, Gadiel, se presume de que únicamente se hayan acercado a esta ruta a tirar el cuerpo únicamente de los sicarios después de cometer este acto, este crimen. Vamos a enlazarnos más adelante con nuestro compañero Amilcar Rodas para que nos brinde más información. Amilcar, buenos días, muchas gracias, estaremos contigo más adelante. El cadáver a un costado de la carretera, el cuerpo de la víctima tiene impactos de bala por los alrededores, no se ve nada, nos daba a conocer a Amilcar Rodas, solamente como a dos kilómetros hay ventas de comida, las famosas casetas estas, era lo que me refería que hay en el camino, porque todo está alrededor de la ruta al Atlántico, hay ciertos puntos donde cerca hay ventas de comida, casetas, restaurantes, y entonces le consultábamos si era un punto de estos donde había algún tipo de movimiento de comercio y nos decía que no, era totalmente desolado el sector.